Bueno, yo creo que ha sido hoy un día duro para nosotros, no hemos hecho un muy buen partido en líneas generales, nos ha faltado, sobre todo con balón, tener un poquito, la perdíamos muy rápido, tengo que destacar el gran esfuerzo que ha hecho el equipo, quizás en las áreas sí que hemos tenido o hemos igualado más o menos las llegadas y las ocasiones, pero sí hemos sufrido mucho con balón, tanto en ataque combinativo con ellos y sobre todo en el robo no somos capaces de saltar esa línea, sobrepasarlo y hacerle daño. Hoy ha sido un día malo nuestro con balón, pero el esfuerzo ha sido grandísimo, quizás cualquier equipo hubiera perdido hoy, sin embargo el trabajo, el esfuerzo que ha hecho el equipo ha hecho que al final podamos conseguir un punto y seguir escalando. Sí, hemos intentado tener un poquito más con jugadores de medio, que había que quitarle un poquito el balón, porque sabíamos que ellos a través del balón eran capaces de tener la pelota mucho, a veces en zonas muy retrasadas, con el portero, y teníamos que quitarle un poco el balón para que ellos pudieran correr también y tenerla nosotros. Y no lo hemos hecho, hemos perdido muy pronto y sobre todo en las transiciones tampoco hemos estado acertados, aunque hemos tenido ocasiones y llegadas para poder marcar en robos y en algún problema que han tenido ellos en salida de balón, cuando hemos cortado. Y no hemos estado bien, no hemos estado bien con balón y hemos sufrido mucho, hemos corrido detrás mucho de ellos y eso ha hecho que el partido no sea el que nosotros queríamos. Y al final haya sido un día malo en ese aspecto, pero bueno, contento porque si no hubiéramos trabajado como hemos trabajado, quizás hoy hubiéramos perdido. Bueno, es verdad que el gol ha llegado muy pronto, y eso obviamente no ha sido bueno para nosotros, hubiéramos mantenido un poquito más esa portería, de no más que no hubieran marcado. Ha sido una jugada extraña también, porque ha sido una falta, estaban los cambios preparados, han sacado muy rápido, y ahí hemos tenido esa situación de que teníamos que haber parado para que no hubieran sacado tan rápido, hacer los cambios que estaban ya parados, ya habían pedido ya para que pudieran salir. Y en esa circunstancia también ha habido esa jugada, ha habido entrada por banda, le hemos dejado central y nos han marcado muy rápido, lo que nos ha hecho psicológicamente también mucho daño, porque cuando te pones 1-0, la moral y tener confianza, pues si hubiéramos durado un poquito más con ese marcador a favor, pues quizás no hubiéramos hecho daño y los nervios hubieran venido por parte de ellos, pero han empatado muy rápido. Y han seguido un poco con el guión que ellos querían. Bueno, teníamos, cuando robábamos el balón, porque estábamos teniendo problemas, teníamos que buscar que Manu pudiera acercarse para poder jugar y saltar esas líneas, y tener tanto con Alberto como con Liberto mucho más espacio para poder hacer el daño. Queríamos también tener a Mollita en una posición para poder tener la pelota y poder saltar esa línea y hacerle mucho más daño, porque no estábamos teniendo esa confianza para poder tener un poquito más el balón y no regalarlo como lo hemos hecho. Entonces hemos intentado que a través de la transición, a través de robarle, y creo que ha sido el momento donde hemos tenido muchas más posibilidades, donde hemos llegado hasta que ha tenido que salir Alberto. La verdad que nos ha fastidado mucho la salida de Alberto, porque nos estaba dando esa posibilidad de tener la pelota, de saltar esa línea, de buscar ese uno contra uno y hacerle daño. Ellos estaban sufriendo en ese momento. Y bueno, pues en ese momento, pues también ellos, juntamente con el gol que nos han venido, pues psicológicamente al final hasta hace daño, el equipo quiere mantener un poquito lo que es el resultado, y es verdad que hemos sufrido en un partido que no es su bueno por parte nuestra. Bueno, la valoración del partido, hoy no hemos tenido un buen día, entonces lo doy por bueno. Lo doy por bueno porque cuando no puedes ganar, y hoy era difícil ganar, se tiene que empatar. Es decir, el punto lo doy bien porque hemos estado en contra de un equipo muy fuerte, que no ha superado en muchas fases del juego, sobre todo con el balón, y en el estado de Alberto pues está en el hospital. La verdad es que era muy alarmante, con sangrando y un ojo terrible. O sea, que bueno, pues yo me he asustado mucho cuando lo he visto. Está en el hospital, esperemos que no sea nada, que solo sea lo que he alarmado de verlo así, pero bueno, esperemos que esto sea todo. ¿Te ha pasado? No, y en ese momento no ha salido, no sé qué minuto, me acuerdo ahora mismo, faltaban 20 minutos, así aproximadamente, no me acuerdo ahora mismo. Hay que vaciarse en el trabajo defensivo, y obviamente buscar las espaldas como la ha hecho, y como la ha hecho daño además, tener continuidad en el juego para que la gente pudiera salir, y no sé en qué presión dices que no ha ido, normalmente ha ido, lo único que bueno, muchas veces pues ellos, en verdad que los centrales jugaban muy bien, la salida la tenían muy mecanizada, y no éramos capaces de llegar a la presión a ellos, pero bueno, yo creo que ha trabajado mucho y bien.